... Ningún archivo fílmico podría contener todas las imágenes de las luchas revolucionarias de nuestro pueblo. Quedan, sin embargo, impresos en celuloide, fragmentos de estas gestas que son invaluables testimonios históricos. Hoy traemos a la pantalla algunas escenas de la lucha contra la tiranía batistiana que tuvieron por escenario la ciudad. Desde el primer momento, junto con Fidel, cuando denunciara el golpe del 10 de marzo, se iniciaban las protestas estudiantiles contra la tiranía. Y muchas iban a ser las salidas escalinatas abajo para desafiar al tirano. Hasta la última, el 27 de noviembre de 1956, en recordación de los mártires del 71. La protesta había sido organizada en cumplimiento de la Carta de México, firmada en agosto de ese año por Fidel, en nombre del 26 de julio, y José Antonio Echeverría, por la FEU, y que constituyera un plan revolucionario a plazo fijo con precisión estratégica. Fidel. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Era tortuoso. En La Habana, el castillo del príncipe. En Oriente, la cárcel de Boniato. Creían haber impuesto el silencio. Y en los desiertos escenarios paseaban su ridícula prepotencia. Pero desde las cárceles o los hospitales, la lucha continuaba. Y sobre el asfalto de las calles florecían los gritos de apoyo a la lucha de la sierra. El golpe del 10 de marzo había tenido como propósito proteger los intereses norteamericanos en Cuba. Eso lo veían bien claro jóvenes como Raúl Gómez García, el poeta del Moncada. Junto con el golpe comenzaba la lucha antivatistiana y también la represión. Se enfrentaban al tirano principalmente jóvenes que se ganarían el honroso título, la generación del centenario. Puños limpios que se alzaban con dureza de juventud ante el rostro del sátrapa que diría el poeta. Sí, era tortuoso el camino del tribunal a la cárcel. ¿Cuántos escaparían a las garras de Cañizares, Pilar, Ventura, Carlatalá, Ugalde, Fervín-Cowley? ¿A dónde los llevaría el ominoso viaje? Quizás a la cámara de tortura. Pero la lucha continuaba. Cuando no se regaban proclamas en las calles, se tiraban alcayatas en las carreteras. Y la represión era general. Tranques, registros. Se sucedían los arrestos, los crímenes y las ocupaciones de armas. Muchas veces, la acción represiva anulaba los esfuerzos que había costado el acopio de las armas. Otras, la ocupación afectaba a grupos que, relacionados con politiqueros de vieja estirpe, tenían dinero y armas, pero carecían del valor necesario para emplearlas. Estas se ocupaban en la casa de un antiguo representante a la cámara. Salas Cañizares La rabia zoológica de esos espirros se recrudecía porque muchos atentados destruían sus propiedades. Bares, cafeterías, comercios, de salas, de tabernilla y, naturalmente, propiedades de los amos yanquis. Ningún archivo, decíamos, podría contener toda la imagen de las luchas revolucionarias en nuestras ciudades. Pero hay testimonios imborrables, como los del 30 de noviembre en Santiago de Cuba. Imágenes que evocarán por siempre la memoria de héroes agrupados en torno a Francaís. Las cámaras de la noticia firmaban para la historia. Las cámaras de la noticia firmaban para la historia. Las cámaras de la noticia firmaban para la historia. Las cámaras de los asaltos al Moncada y al Palacio Presidencial. El juicio de Frank. Con él comparecían otros combatientes del 30 de noviembre y expedicionarios del Granma. Saldrían de prisión, pero la amenaza se cernía sobre ellos. Y el 30 de julio de ese mismo año, 1957, un mes después de la muerte de su hermano Josué, Frank era asesinado. También hay testimonio visual de la gesta del 13 de marzo, epopeya de una legión de héroes cuya memoria evocamos al mencionar el nombre de José Antonio Echeverría. Y las figuras de aquellos mártires viven en lo eterno. Como vive José Antonio, dijo un poeta, cuando avanza por su colina luminosa y fuerte a la Universidad de la Esperanza, triunfador de la sombra y de la muerte. Ellos cayeron combatiendo. Después del 13 de marzo, como después del Moncada, se mataba a sangre fría. Así era asesinado Pelayo Cuervo, porque había alzado su voz contra el tirano. Habían asesinado a los hombres, a José Antonio, como a Frank, a Fructuoso Rodríguez, a Machadito, y se ensañaban persiguiendo a sus familiares. Las esposas, las madres, arrestaban, interrogaban, reprimían. Después del ajusticiamiento del jefe del SIN, teniente coronel Blanco Rico, en el cabaret Montmartre, los dirigentes estudiantiles habían pasado a la clandestinidad. Pero estaba en marcha el plan revolucionario a plazo fijo, acordado en México. No sabían entonces los camarógrafos que acudían a cubrir detenciones, juicios, ocupaciones de armas y otras acciones revolucionarias, que esas escenas habrían de servir para que las futuras generaciones abominaran para siempre de criminales, como este, Pilar García, y lo que él representaba. Y para admirar el valor de aquellas mujeres que, tanto en La Habana como en Santiago y otras ciudades, salían a las calles a desafiar la ira del tirano. Sí, la lucha en las ciudades fue un despliegue generoso de valerosas gestas e increíbles hazañas, como esta de la calle Suárez, que dejara sin luz gas y agua a media Habana. Ellos nos legaron nuestro presente y no murieron en vano. Como dijo un poeta, pioneros del alba detenida, echaron su destino con la suerte, y desde la vendimia de su muerte, levantaron la antorcha de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!